Ahí estamos, a la cuenta de tres, dos, tres. Muy bien, han repetido mucho más suerte que su líder. Este es un juez. Vamos a pedir ahora sí que los líderes, por favor, puedan colocarle las pañuelitas respectivas. A ver, quiero ver las manos de los padres de estos niños que están aquí al frente. ¿Quiénes son los orgullosos padres? Amén. Que Dios los pueda bendecir, hermanos. Muchas gracias por apoyarlos en el Club de Aventureros. Estaremos orando para que día tras día, sábado tras sábado, aunque es el calor, a veces, ¿no? Las diversas actividades no nos desanimen, sino que podamos traer a los niños al club. Muy bien, ahí está esta vela. Gracias. 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 Gracias.